Música Bueno, acá damos inicio a una entrevista al doctor Amaro Yardín acerca de, bueno, cómo fueron sus inicios con el trabajo de la disciplina Costos Bien, los inicios se debieron medio a casualidad porque yo me inicié en el tema, mejor dicho en la universidad, estudié muy poco costos porque en esa época, cuando yo estudié a base, 50 o 60 años la asignatura vinculada con costos estaba muy minimizada en los planes de estudio así que yo en el grado prácticamente no estudié costos empecé a tener alguna idea de costos cuando, respondiendo a un aviso periodístico de que decía Fanto Cuantador, fui a entrevistar, a postularme a una empresa, a una fábrica de autos que estaba en las zonas donde yo vivía y en consecuencia me enteré que allí era para trabajar en costos y como soy muy aventurero, acepté el cargo sin millones de conocimientos y ahí me puse a estudiar así que esa fue, yo digo siempre, la escuela fábrica entonces estudié costos y ahí empecé a aprender y bueno, después me gustó el tema y me dediqué a eso, fundamentalmente Bueno, eso también es una anécdota que responde bastante a lo casual yo trabajaba como adjunto de costos en la Universidad Electoral en la Facultad de Ciencias Económicas en el año 1960 más o menos 60 o 61 y en ese año gané una beca para ir a estudiar en Francia y en consecuencia pedí licencia y ese cuatrimestre no tomé la materia a mi regreso, al segundo cuatrimestre el titular de la cátedra me pidió que en vez de tomar la comisión de práctica que tenía para no hacer el lío del cambio de cantidad de alumnos o dividir las comisiones que eran dos en tres me pidió que prepare algún tema que me interese para dar horas extracurriculares yo recientemente había leído un artículo de Perel de Vicente Perel en una revista muy vieja que se llamaba que se llamaba Estudios Contables o algo así un artículo sobre el costeo directo porque se llamaba costeo directo en esa época leí ese artículo muy breve, en las diez páginas y me quedé totalmente prendado dije acá está la precisa acá está lo que nos va a sacar de encima todos los proyectos de los contos fijos en consecuencia me prendía eso di un cursillo extracurricular en ese tema y de ahí me puse a estudiar y estoy hasta ahora enseñando ese tema lo curioso es que durante cinco años yo trabajé en costos, en empresas haciendo cuestión completo por supuesto que no se lo digo a nadie porque me da vergüenza ahora va a ser público bueno entonces ya has contado tus orígenes también en la docencia y sí, más o menos fue por esa época más o menos en el año 60 entré a trabajar primero como jefe de trabajo práctico en el 58 en la universidad y después hubo un concurso para el adjunto de costos y como ya tenía alguna experiencia ya había aprendido algo también tuve el atrevimiento de presentarme y gané un concurso de adjunto de costos por allá por el año 60, entonces 61 y bueno y ahí continuaba después hice la carrera docente por supuesto sé que tengo enseñando costos debo tener en cuanto del año 61, 62 hasta hoy hay como 50 años o 55 años así que muchas habría cometido muchos errores en todos esos años pero bueno, pero estuve aprendiendo yo soy un tipo lamentablemente bastante pesimista sobre el futuro del país yo creo que este país requiere la Argentina requiere un cambio sustancial de mentalidad un cambio radical de comportamiento social para mí la Argentina está totalmente enferma hace poco leía a Vargas Lerosa que dice que los argentinos tienen vocación por reiterar el error creo que está demostrado que en la Argentina los argentinos se han reiterado el error muchas veces yo viví yo tengo 80 años y viví todos esos años en la decadencia argentina es decir tengo el pesar de haber vivido en un país que debe ser el único país del mundo que pasó más o menos del puesto 10 al puesto 120 entonces mi trayectoria en la vida es muy difícil entonces espero que la generación venidera tenga suficiente vocación por el progreso y con el esfuerzo podamos soparar todos estos problemas actuales gracias hermano fue un honor haber hecho esta entrevista muy amable gracias a todos los que nosotras nosotras nosotras